Bueno, ya he avisado por Instagram que hoy íbamos a tener un haul Pero es un haul distinto, porque es un haul pero también es un primeras impresiones Nunca he ido a esta tienda, me he pasado un poco Así que bueno, vamos a ello Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Si no me conoces, yo soy Patricia y hoy, como os decía, tenemos un nuevo haul Sé que os encantan las compritas, pero tenía muchas ganas de descubrir esta tienda Porque me habéis hablado muchísima gente de esta tienda Que tiene unos precios muy parecidos a Primark, que tienen ropa de tallas grandes Bueno, ya os adelanto que aquí tenemos algunas cositas que hablar, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por el haul Tengo aquí todo esto lleno de bolsas, hay muchas bolsas Os adelanto que viene tanto ropa como complementos Cosas de Navidad 50.000 cosas, ¿vale? Así que bueno, si no habéis visto nunca un haul mío Y más o menos que tengo todas las bolsas aquí amontonadas Voy a ir cogiendo ese bombille Y ese va a ser orden que vamos a hacer hoy, ¿vale? Por cierto, para aquellos que me preguntéis, ¿vale? Os dejaré en Instagram Por cierto, me han grabado la cuenta, si no os han enterado Os voy a dejar por aquí lo que es mi cuenta nueva de Instagram Os dejaré con qué paleta de sombras está hecho el maquillaje de hoy Así que tenéis que ir a Instagram para verlo Os dejaré una fotito más de cerca con toda la información Y bueno, tengo aquí, que he sacado aquí de una bolsa Espero no cargar mis micrófonos porque tengo el cable por el medio Y bueno, os decía Tema de tallaje Vamos a verlo Lo primero que tengo aquí para enseñaros Es un abrigo O un... Chaquetón, que se da por aquí Que viene así con capuchita ¿Veis? Tiene aquí lo que son los dos bolsillos con sus cremalleras Y una cremallera central Disculpadme en mi voz porque mi garganta ya no da para más, ¿vale? Y en este caso Os voy a enseñar por aquí Quitadlo A ver Este era un coste de 17 euros Y es en la talla XXL Voy a intentar que lo veáis lo mejor posible Porque esto es bastante entidad de la cámara ¿Vale? Ahí tenéis A ver He ido dos días Con dos días de diferencia A esta tienda ¿Por qué? Porque encontré una prenda que me gustó muchísimo Que además no sé si la tengo por aquí o no Si no, ya les enseñaré Que es un... Es un top Que es un suetador Deportivo Pero la parte de la espalda es entera de... ¿Lo diré? De... ¿Esto qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Patricia? De encaje De encaje elástico Me gustó muchísimo Fui al día siguiente A los dos días Y no queda nada El concepto de Pepco ¿Vale? Que es la empresa que... Es la tienda que vamos a ver hoy Aquí de ahí Pepco Este también es un vestido de moda fast fashion Igual que Pepy Mac ¿Y qué pasa eso? Que traen una colección En este caso traen X unidades Y normalmente la gran mayoría no se vuelve a reponer Entonces le pregunté a la chica de la tienda Que la verdad que por lo menos aquí en el centro... Guay creo que se llama Dos hermanas Que es donde yo he ido Un encanto Y bueno Si algunas prendas de las que veis aquí No lo veis en tienda Ya sabéis por lo que es ¿Vale? Entonces eso sería lo primero que he comprado Después Esto es de... Vamos a ver que yo explico Es que ya os digo que miren todo súper mezclado ¿Vale? Cosas de cocina Pues cogí estas bolsas Que siempre nos hacen falta para los bocadillos Para los poblados Y para estas cosas ¿Vale? Que tenéis aquí Aquí te sale 1,80 Tenéis ahí el precio El tamaño son de 3 litros Y vienen 10 piezas Están bastante bien Es lo que siempre se usa Igual que pasa con esto Que es el típico rollo este de papel de cocina para hornear Para hornear Ahí lo tenéis El baking paper 1,30 Y trae 16 hojas Viene muy bien porque en vez de venir al rollo entero Viene ya precortado O sea que es bastante más cómodo ¿Vale? Empezamos con el brillerío Sabéis que a mí Hay personas A ver Yo entiendo que nos pasa muchas ¿Vale? Pero para ciertas cosas soy un poco hurraca Y más si son rosas Si son rosas y brillan Como dice la cilarrubia Lo quiero ¿Vale? Entonces vi estas patillas Que me gustaron Porque Yo normalmente estas que son enterizas Que tienen la parte de atrás Al final las termino pisando Voy siempre a la carrera Y las destrozo Vi estas y dije Bueno Son rositas Brillan un montón Pues por qué no ¿Vale? Y tenemos aquí el precio 4 euritos Y este es el 40,41 Lo que si me gusta también Si tenéis también el pie de hor mancha Es que viene aquí un lacito Y este lacito Se puede quitar Y se puede adaptar al pie ¿Vale? Son súper suavecitas La parte de abajo Es de su heladura Para no resbalarse una Si pisa lo mojado y eso Aunque no hay que pisar un calo mojado Y bueno Pues por 4 euros La vi muy correcta Todas estas cositas Cuando las vaya probando Os iré diciendo Que tal funcionan ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Vale Sabéis que tengo a Nora Y los que no sabéis Os comento Tengo una perra Que es una heladora Y me tiene loca con los pelos Entonces vi esto Que yo me acuerdo Hace montón de años Que se había anunciado en televisión Pero hace montón De años ¿Os acordáis de eso Que se llamaba Mascotín? Pues esto Puede ser lo mismo Una copia Pero por un euro Entonces como un cepillito Para quitarle los pelos A los perros Entonces vamos Y esto tiene el mecanismo Un chupete Esto lo quitamos de aquí Esto se adapta por la parte de atrás A la mano ¿Ve? Tiene aquí como unos clics Se mete la mano Se cepilla el perro Y le lleva a quitar los pelos Pues con un euro Ya os contaré Si funciona o no funciona Por menos a mi perra ¿Vale? Gomillas Tenemos aquí Estas están muy bien Vienen 3 y 3 6 Vienen 6 gomillas Por 80 céntimos Bastante bien ¿Vale? Yo ahora escogí En tono rosita Como veis aquí Y en tono crudito Y veis Ahí Como tengo ahora aquí Auxiliar Los colores No se van a ver muy bien Pero bueno Más o menos se ven ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Vale Tengo aquí también Este que es un huevo de lima Son pequeñitas Se pueden meter en el bolso Son muy monas Y sale el huevo de 4 De 4 limas A 1 con 30 Pues oye Oye Ahí Muy correctos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Percha A mí particularmente Esta percha No me convence mucho Yo soy muy Asidua A las perchas De Primark Las que son como De 13 pelos Porque no se resbala tanto La ropa Pero me hacían falta Y bueno Estas vienen 6 perchas Por 1,30 Bastante Bastante bien de precio ¿Vale? Y son las típicas perchas De elástico De toda la vida De Dios Tampoco hay mucho Que comentar eso Ah, vale Esto es un termito Que cogí Que me hacía falta Estos que vienen Con la parte de arriba Que se abre En rosita ¿Veis? Tiene ahí No sé muy bien Porque este foco Ya os digo yo Que no Pero algo Os hacéis una idea ¿Vale? Viene la parte así de rosca Y aquí Con su instrucción y tal Mete tu tulé De tu Tu vida calentita Y te la mantiene Aparte Me gusta que la parte Es estrechita Y si cabe En el soporte del coche Que tengo otros Que no me caben ¿Vale? Y esta Sale por 2,30 O sea Bastante Bastante asequibles Los precios ¿Eh? Eso sí es verdad Esto después Lo he cogido de rebaja A ver Aquí vamos a empezar a hablar Vamos a empezar a hablar ¿Eh? ¿Ves? Porque aquí hay cosas que hablar A ver Yo no sé si es Esta horma O qué es Pero Sabéis que yo uso Un montón Las zapatillas estas Tipo Converse ¿Vale? Y estoy acostumbrada A comprarla En todas partes En primar Donde sea Ya de por sí Decíais que en primar El tallaje era justito Vale En primar Me estoy comprando El 41 Como habéis justo Un poquito de justito En los zapatos Me compré el 42 Pues he tenido que Ya de cambiarlo Por un 43 Me parece demasiado Si veo que no Pues las dejaré Para mi hijo Que dentro de nada Ya va por un 42 Pues ya en nada Estará con un 43 Los precios estas Eran a 9 euros Pero estaban en promoción Por 4,50 La había en blanca En negra En crudito Y si no recuerdo mal En azul marino También la había ¿Vale? Vamos a pasar aquí Para el toallerío Las toallas me gustaron mucho Sabéis que También suelo comprar Muchas en primar Pero estas las Bien de precio Y bien de tamaño Tengo que mirar A ver que tal la van Porque aún no las he estrenado Como he visto Estoy impuesto la etiqueta Pero tienen pinta De secar bien Veremos a ver Estas por ejemplo Yo las he cogido De 50 por 90 Típicas toallas De manos Para probarlas Y vale 1,50 euros Cada una Me parece también Bastante Bien el precio ¿Vale? Las típicas toallas En este caso Rosita De tonalidad de Dios Que estas he cogido Dos Son los de iguales Aquí me he enseñado Porque son los de iguales ¿Vale? He hecho Funda de cojín Esta la he cogido Para el sofá Si no habéis Si habéis visto Ya el anterior vídeo Que lo grabamos Desde el sofá Del salón Tengo la cortina Del mismo color Que hace también líneas Y una mantita de primar Que es exactamente Igual que esta Y cuando vi La funda del sofá Entonces el del sofá Digo yo Uy el sofá Estoy cotada Yo de cabeza Del cojín Y bueno pues está bien Queda nada más que una Hubiese querido dos Pero bueno Estas valen 4 euros Y miden 40 por 40 O sea por 4 euros Me parece también Que esta genial Y veis Es de peluchito rosita Y con su cremallera Y tal Y es súper agradable Veis que un montón A ver que también Que tal lava ¿Vale? ¿Qué más textil? Pues cogí este camino de mesa También en tonos de Flores de rosa y tal Este mide 33 por 1,80 Y sale también 4 euritos Y ahí lo veis Ahí Os dejo ahí Aquí el de que está Y ahí veis que son flores Rositas Con el fondo en blanco Y tonos verdes A ver que tal queda Esto que es navidad Lo vamos a dejar Para más adelante Vamos así con el cacharrerío Estos son los típicos Que vienen estupendamente bien Para hacer 50.000 recetas A mezclar Para meter tus cosas Y la verdad Que no tenía Porque los últimos Que tenía se me han estropeado Y ya la mudanza Se me terminó de romper El que tenía grande Y dije bueno Está muy bien Los 3 Por 3 tamaños Por 3 euros O sea que Genial Ahí tenéis Si consigo que se vea Ahí Son típicos cacharritos Me gusta mucho Porque me estuve fijando Y en el pulito del cacharro Llevan como una gomita Veis aquí Estas 3 Para que tú Cuando estés batiendo lo que sea No se te resbalen por la cimera Y eso Me gustó bastante Veis Son 3 tamaños Y los 3 llevan Pues sus patitas Y su Tanto lleva Lo que es para verter Lo que son los líquidos Y tal Como una cita Para aguantarlo mejor Y poder Pues batir En condiciones Oye Soy Maruja Y por 3 euros Soy feliz Y es rosa Pues ya está ¿Vale? Seguimos con ropa Vale Me llamó la atención Que también hay muchas cosas De licencia En Pesco Sobre todo El tema de ropa Complementos Etcétera ¿Vale? Como esta camiseta Para el niño De estas de Ya empezamos con las cosas de Navidad Pero bueno Que es de De la Guerra de las Galaxias Y estas por ejemplo Estaban No recuerdo Estaban de precio Vale Esta es una 2XL Y sale por 7 euritos ¿Vale? Si lo veis Pues eso Lo acerco un poquito más Tiene los dibujitos De la Guerra de las Galaxias Y tiene también Como unos dibujos También navideños ¿Vale? ¿Qué hay más por aquí? Zapatillas Vale Estas las compré Que son más de telita De algodón Y son pues eso Para Para el niño igual He vuelto a coger un número más Porque ya digo Que veo el tema del tallaje Un poco justito ¿Vale? Tanto el de zapatos Como el de ropa Justito Pero bueno Estas vienen con este dibujo Y Salen igual 4 euritos Ahí tenéis más o menos Referencia y tal ¿Qué pasa por aquí? Vale Estos son pantalones Este tejido Lo que tengo aquí en la multa Y Estos son Los jibicos pantalones Estos de chanda Así de terciopelo Que te puedes poner Para vivir en ellos Toda la vida de Dios Pues eso ¿Vale? Eso lo voy a llamar En la XL Valen 7 euros Están súper bien De precio Si es que conseguís verlo Ahí Veis el tejido En este color Que es como entre un rosa Y un lila Y este que es el color Típico Base ¿Vale? Que es igual El mismo color O sea mismo Mismo color no Patricia Mismo modelo Mismo tejido Vienen con bolsillo Que después me preguntáis Vienen con bolsillo La parte de abajo Viene con su resaltito También abajo Para que no se levante Cuando usted dormía en la cama Y viene igual Pues 7 euros Porque es que es un pantalón Es otro color ¿Vale? Vale Los que tenéis niños pequeños Y tal Estos son gasas ¿Cuántas vienen? Vienen 3 gasas De 60 por 60 En el caso de esto Yo no es que me haya quedado Preñar ni a eso Es que ya os veo venir ¿Vale? Es que mi madre Cuando se acaba de operar Pues tiene que protegerse Lo que es la cicatriz Y le han recomendado Que se pongan gasas ¿Vale? Pero si tenéis niños pequeños O también os estáis operando O lo que sea O para lo que sea ¿Vale? Pues eso Son de 60 por 60 Como decía Vienen 3 unidades Y vale 1,50 euros Cada Cada paquete Ahí tenéis Precios Y se se apunta El de pica gasa Blaquita Que lo diga Dios ¿Vale? Tampoco hay mucho Que enseñáis ¿Qué más hay aquí? Ah vale Estas gafas Las vi divinas Pero divinas divinas Que además que precisamente Había ido A arreglarle las gafas A mi hijo A Soloptical Que está justo En la tienda de al lado Las vi iguales En Soloptical Me gustaron mucho Y dije Oh Dios Porque además Era una marca buena Y ahora voy a Pepco Y hay las gafas Que son prácticamente Vamos Primas hermanas Pero prima hermana De cerca a cerca Y estas estaban A 2,50 euros No os digo nada Y lo digo todo Ahí tenéis el esto Para que las veáis de cerca Son como de caray Un montón de caray Obviamente Obviamente Y me gusta mucho La formita Que hace así como piquito Me parecen muy monas No pesan nada Porque no pesan nada Y yo como yo Siempre 50.000 gafas Arreglatero Por el bolso Por el coche Todas sueltas Y las destrozo Que es increíble Por 2,50 Dije Para mí Así que Esta primera bolsa Ah, tengo también aquí esto Que esto pesa más Que un mal marido Que esto es una vela La había en rosa Y la había en verde Solamente he cogido una No descarto No descarto Porque el pesco este Me coge a mí de casa Ahora como a unos 10, 12 minutos Que caiga también la verde No lo descarto Si al final la cojo Os lo pondré en Instagram Por historias O lo que sea Son unas velas Ya he visto Que son enormes Me encontré Me echa El olor es Una auténtica pasada Esta Es el olor Velvet Rose And out No sé por qué No sé qué significa out Out Qué significa out No sé Os lo pongo para aquí Que lo veáis A ver si Lo enfoca No me enfoca A mí Enfocar vela Ahí ¿Ves cómo es? Y ya se hacía Vale 5 euritos Que la verdad Este pedazo de vela Que no lo puedo aguantar Con la mano Porque pesa un montón Por 5 euritos Me parece súper correcto ¿Qué más hay por aquí? Esta vez es la Navidad Pues yo quería Empezar con la Navidad ya O con un tema Ah vale Esto le compré también Igual que está un boletamino de mesa De las flores He compré también Uno en rosa Pero en rosa liso ¿Vale? Y el tamaño es igual Porque son alargados Para poner encima de la mesa Y poner encima Las típicas folclillas encima Pues eso Este vale 3 euros Lo que pasa es que no tenía etiquetas ¿Vale? Bueno Pues vamos a empezar Con el tema de Cosas referentes a la Navidad Por cierto El tema de tallaje Que estábamos hablando Antes de ropa Hay algunos productos Algunos No muchos Que llegan hasta la 3 XL Son los menos Eh Si en Primac Vuela la 2 XL En Pepco En Pepco He dicho Pepco En Pepco ya Ni os cuento O sea Vuela Que es una auténtica Pasada Lo que te pone En la etiqueta Es hasta que talla Hay por ejemplo En esta misma La arranco No pasa nada Abajo Os pone Hasta que nada Ya tenéis ¿Vale? Y arriba Y arriba por el precio Aquí veis Que hay hasta las 2 O hasta las 3 XL Pero la realidad Es que después No quedemos con nada Espero La próxima vez Que vayas Puedes tener Más suerte Ya digo Que la mayoría De las prendas Los tallajes Los he visto Justito Justito Bastante justito ¿Vale? Entonces Tenemos aquí Zapatillas Team Santa Evidentemente para Para Navidad Que esta ya Yo ya estoy empezando Con varias cosas Para Papá Noel También lo digo Y esta sale En vez de Tenéis aquí abajo También los tallajes Para tus zapatos Quizás valen Por 4 dentro Ahí tenéis Más o menos Si se ve Ahí ¿Vale? Y esta además Viene que venir En los tallajes ¿No? Si Vienen igual En un número En otro número Son iguales Para que vayan a juego Ahí Super chachi Y después Bueno Que siempre me preguntáis La tela y tal De dentro También es como De algoncito Para que no se nos hacen Los pies Porque Porque estamos en Sevilla Si estuviésemos A lo mejor En yo que sé En el norte Pues Pasaría más frío Porque aquí Si te asan los pies Incluso en invierno Pues la mayoría de las veces ¿Vale? La parte de abajo De gomita Y tampoco os voy a comentar Mucho más De una chancra de 4 euros Para estar por casa ¿Vale? ¿Yo volví a pecar? Sí Volví a pecar ¿Sabes que yo Y Disney Para mí es un pecado Lo de Disney ¿Vale? Y esta gente Tiene muchísimas cosas De Disney Muchas Ya he dicho yo Que el tema de licencia Un montón De Disney De tema de La guerra de las galaxias De superhéroes Cinco de mil cosas Y la ropa de niños Si tenéis niños pequeños De verdad Tirad De precio Me encanta Entonces yo cogí Estas chancitas Que son con el Winnie the Pooh Estas sí que tienen Por dentro Borreguitos Pero es abierta ¿Vale? Es un borreguito Pero controlado Como digo yo Y estas Salieron por Por 6 euros No sé si lo hay Pero 6 euros ¿Vale? Entonces Bueno Es que no veis bien La magia De estas zapatillas Porque lleva aquí en el light Voy a acercarme Para que la podáis Empeciar Mira Estoy aquí con su purpurinita Bueno, bueno, bueno Y veis Tiene aquí borreguitos El borde Pero lo de abajo Es normal Y la suela De gomita ¿Vale? ¿Qué va por aquí? Bueno Esto no es muy de navidad Pero eso es una fraga A ver Ya os digo yo Que no lo sé ¿Vale? O sea Esta para que os hagáis una idea Que por cierto Se lo he dicho ¿Dónde lo he puesto? Ahora lo buscaré 2XL 2,50 euros O sea El tema del precio Y tal La cosa Pinta bien Entonces Os voy a enseñar Para que veáis como son ¿Vale? Este es el modelo Que pone Shockies ¿Vale? La parte de adelante Tiene un refuerzo de tela Y esto Mira Esto da, ¿eh? O sea Parece que no Pero esto da bastante Y la parte de atrás Y hay dos cestis Pues Para que te esterea El El tema Así que Por 2,50 euros Me parecen súper bonitas Le habían muchos colores Y ya os diré Alguidad Son muy cómodas ¿Por qué? Porque las veo un poquito cortas Desde aquí No sé Yo no sé Porque esto después En verdad Da de sí bastante Ya os contaré Si me interesa Si son cómodas las bragas Si se me graban Permanecí atento A Instagram Por lo demás Me parecen súper monas Y por 2,50 euros A ver Es que yo Yo Veo estas cosas Y yo me pongo muy maluja Pero claro Por 2,50 euros ¿Quién no lleva el culo arregladito? Pues no dice otra cosa Pues eso, ¿no? Tampoco hay que decir mucho más ¿Qué más tenemos aquí? Ah, hablamos de cosas de Papá Noel En casa A los perros Bueno, ya no era solamente Porque Luna Sabéis que la pobre Pues murió hace poquito Pues yo también Le he hecho su rey Y su Papá Noel y tal Y mira que cosa más mona Papá Noel Papá Nora Esos son dos huequitos Por 4 euros Que me parece Súper bien de precio Ahí tiene su huequito Y es un Papá Noel Y esto que es un muñequito De estos de nieve Con su cuerda A ver Estas dos cosas por 4 euros Me parece súper bien También le compré Una rodaja de kiwi Que me la vio Y me la arrancó de la mano Básicamente Y no os lo estoy enseñando Pero bueno Si puedo la enseñar Y si no también Por aquí o por Instagram Ya veremos Seguimos con las cosas de Navidad Estaba aquí envuelto Un papelito Como un paño Porque además Es el que quedaba Que es este ¿Cómo se llama esto? Es una fielita ¿Vale? De un Papá Noel Que este foco Es demasiado fuerte Lo sé Y lo siento Pero es que no tengo otra forma De que lo veáis Me acerco Ahí veis ¿Vale? Y tiene la parte aquí atrás Para ponerle una velita Y que por estas estrellitas Salgan las luces Una monería Dos euros y cincuenta Y es el que quedaba Esto lo quita con él Y lo tengo aquí Como un paño Para que no se pierda Así que la pon aquí Para que no se rompa ¿Vale? Que eso va a ser De las pocas cosas Que vengan en rojo ¿Por qué? Porque digo Bueno Ya este año Que una ya se muda Tengo de comprar Un árbol de Navidad Nuevo Porque el que tenía Estaba ya echado a perder Pero echado a perder De hace ya por menos dos años Y bueno Pues Una buenísima oportunidad Una buenísima ocasión Para comprar las cosas Nuevas de decoración Cuando digo Que me gustan las cosas rosas Y que brillen No miento Pero bueno Me voy a acercar Para que veáis La joya del brillerío ¿Vale? Estas son Son cinco decoraciones Para Navidad Son aquí Unas bolitas Viene aquí Con su lacito ¿Cómo se llama esta la tela? ¿Organza? Creo que se llama Y bueno Vienen los Yo creo que la cámara No aguanta el brillerío Os estaba diciendo Que soy consciente De que el salón Se me va a llenar De purpurina Pero que me da igual Me da exactamente igual Entonces Preparado Porque Sí que es verdad Que Se me ha quedado Te estoy enganchado Aquí Y se me ha salido Pero bueno Ahora os enseñaré Que tienen que venir Otro Estos packs De accesorios De cosas de Navidad Me han parecido Que estaban muy bien De precio Pero muy bien De precio Y este por ejemplo Es otro pack Que ven 4, 4, 8 16 16 bolas Por 2,50 euros Estamos hablando A 21 céntimos Cada una Ahí tenéis Precio Y mirad Que ahorita Las bolas Son todas Son en rosita Todas en Distinto diseño Y la verdad Que por 2,50 euros Me parece que está tirado De esto Creo que compré Sí Compré 2 Porque es que Por 5 euros Te traes Pues eso Pues 24 24 bolas Por 5 euros Muy bien Entonces Como siempre Me gusta mezclar Tamaños Y tal Vi también Estos packs Que estos vienen En distintas bolas Más pequeñitas También mezcladas Algunas en doraditos Es que No es ni dorado Ni plateado Estoy viendo que La cámara Se ve más plateado Pero en verdad Es oro rosa ¿Vale? Entonces viene Esto Por 2,50 euros Y aparte Viene 90 euros Si puede Entonces viene Demasiado cerrado Como para yo abrirlo A ver Vamos a abrirlo Si no No me voy Y viene Meflado Con unas estrellitas Madre mía Como Voy a poner De la cabrilla Ahí está Ahora sí ¿Ven? Entonces vienen Estas estrellitas Que son una monada Y aquí sí se aprecia más Quizás que es un olor rosado ¿No? Y viene aquí Pues con sus estrellitas Para colgarlo Y sus 800.000 bolas Que la verdad Esto por 2,50 euros Pues me parece Muy correcto Porque al final Por menos de 10 euros Como aquel que dice Tienes el árbol El árbol montado ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Carcetines De Navidad ¿Vale? Estos son Dos pares Por 2,50 euros Este que viene con Con Papá Noel Este que viene así Con estas florecitas Como de Pascua Que por cierto Si me seguís por Instagram Ya habéis visto Que es flor de Pascua Más bonita Arillado En tono rosa Buenísima Estos son Más accesorios Para el árbol Son también Vienen 10 En forma de corazoncito Si veis Son toda la misma gama De colores La misma colección Pero vienen Estos 10 por 2 euros O sea Es que están Tira de precio Yo Yo no sé Cómo lo veis vosotros Ponedme abajo Un comentario Que tal veis El tema de los Artículos estos De Navidad Los veo Muy baratos De ahí no pasa ¿Qué más tengo baratos? Bueno Esto ya es El sumum Del orterismo Yo no sé Eso es lo más ortera Que vais a ver En mucho tiempo Pero mucho tiempo Pero a mí me encantó ¿Vale? Es un Un accesorio Una decoración Para el árbol de Navidad Y creo que no tengo más Para el árbol de Navidad Que es en forma De unicornio Y es unicornio Transparentoso Con brilli Rosa Por un euro Y bien os voy a hacer Mirad que Mirad que la magia De su melena Es que fue Fue eso Un euro Una alterada O sí Una alterada Pero oye Me gustó Guante 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 Fue Unos guantes De hombre Normalmente Normal y corriente ¿Vale? De lanita Por un euro Ahí tenéis precios También me pareció Que estaba súper bien Unos guantes por un euro Le había muchos colores Le había un azul Le había en kaki Lo había en ¿Qué más? En verde oscuro En kaki de techo En los de techo ¿Qué más colores? Hay más colores ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? Vale Las luces Esto es una Una decoración de luces En la parte de atrás Se ve mejor ¿Vale? Aquí se ve Porque bueno Son unas estrellitas Y abajo unas estrellitas Lo importante Viene con Hoy estoy espesa Pero muy espesa Lo siento Viene con Uf No estoy por pila Con tres pilas ¿Vale? Mide de largo Dos metros Con veinte ¿Vale? Y De alto Ochenta centímetros Aquí veis el precio Son cuatro euritos Que me parece que hay Muy bien por cuatro euros Y aquí Vais a ver mejor Vais a apreciar mejor Como es ¿Vale? Ahí se ve mejor Y bueno Pues por cuatro euros Ni tan mal ¿Qué más hay por aquí? Mantel de Navidad Es que No hace falta que os diga Que me encanta la Navidad ¿No? Más o menos lo entendéis ¿No? Pues eso Este me gustó muchísimo En blanco Con sus De estos de Con sus cupitos de nieve Es de uno cuarenta De medida Por dos cuarenta Bastante grandecito Y siete euros De precio O sea Genial Para que os suscribáis Para que la Navidad Así como es el diseño Pero como lo podéis ver aquí Y la verdad que Me gustó mucho También la había en rojo En rojo Con las areitas en dorada Y no sé en qué colomán En algún colomán La había ¿Qué más de por aquí? Más cosas de Navidad Más purpurina Pues más purpurina Estas son cuatro decoraciones A dos euros Son un poquito más Más caras Tampoco es una locura De cara Pero veis Son unas piñas Que son una auténtica Monería Y Vale No le voy a faltar La estrella de arriba del todo Esa sí es en doradita Esta me costó Cincuenta céntimos Ahí tenéis el precio Cincuenta céntimos La de aquí que aceita Encima el árbol Y esta que me ha parecido En super mona Miren con los cabelitos Y son tres aditas En rosa Y las tres adas Por dos cincuenta Ahí tenéis Una auténtica monería En fin Y yo creo Creo que costumina Creo que sí Bueno Pues nada Esta ha sido Mi primera Cumplida Con plaza En pesco A ver Impresiones Como decía El tema de la ropa El tema del tallaje Lo tengo que ver Más de sí Más cercanamente ¿Vale? De calidad Tegido y tal Pues Más o menos Parecido a A primar Es una mezcla Ante primar Ikiabi ¿Vale? Por lo menos Las cosas que yo he cogido De los abrigos Y tal Hay cosas que son Un poquito más de calidad Que primar Un poquito Pero no mucho más ¿Vale? El tema del tallaje Es algo que ya os digo Todavía me tiene un poquito mosca Hay que verlo un poquito más 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 directamente Porque ya os digo Que Tampoco he podido comprobar Realmente Que es lo que hay El tema de los zapatos Si me da cuenta Que realmente el tallaje No es el que debería Pero bueno Que estamos hablando De coger una tallita más Y poco más Entonces Me gustaría saber muchísimo Vuestras impresiones Si habéis comprado un viejo Si habéis visto Algo del tema De las tallas Tanto de zapatos De ropa Si hay algún producto así Que me recomendéis más Para que pruebe Algo que no haya cogido Ya os digo que Me volví loca Porque había un montón De cosas de decoración Y a mí me encanta La decoración Pero bueno Quiero saber vuestras impresiones Que os gusta más Que os gusta menos Que os ha llamado más la atención Cómo veis los precios Si lo veis bien Lo veis caro Lo veis más o menos igual Que primar Decidme ¿Vale? Yo os voy a estar ahí leyendo Os voy a estar respondiendo Dando carazoncito A todos vuestros comentarios Y nada Como decía Maquillaje En Instagram Lo vais a leer ¿Vale? Yo me despido por hoy Como siempre Sin antes recordaros Que nunca es tarde Para quererse Que os queráis Que os mimeis Que es imprescindible Hacerlo Y nada Me despido Con un beso Enorme Y nada Me emociono En un próximo vídeo ¡Gracias!